Hola, les habla Claudia Tazara. Soy neuroeducadora, coach de personas con TDAH y psicoterapeuta en terapia cognitiva y terapia racional emotiva conductual. Hoy les hablaré del por qué se nos hace tan difícil tomar una decisión y les daré algunas recomendaciones para hacerlo. Bienvenidos a Espacio Público TV. Día a día tomamos diversas decisiones. Algunas son tan rutinarias como qué ropa ponerme o qué desayunar que no requieren de gran evaluación. Sin embargo, existen otras que son muy importantes y pueden determinar el curso de nuestra vida, como qué carrera profesional elegir, si debo terminar una relación o cómo renunciar en mi trabajo, entre otras. Irving Yalom, psiquiatra y psicoterapeuta, describe cuatro razones principales por las que se nos hace difícil tomar una decisión. La primera razón es que no decidimos porque nos da miedo ser responsables. ¿Has dejado de tomar una decisión por miedo a equivocarte? Pues cuando estamos escogiendo, nos damos cuenta que solo nosotros podemos decidir y por tanto, todo depende de nosotros. Sentir esa carga de responsabilidad nos puede causar ansiedad y nos paraliza. Un ejemplo es cuando se nos hace difícil terminar una relación porque renuncias a toda una vida de posibilidades con esa persona y a todas las fantasías que construyeron juntos. La segunda es porque no queremos renunciar a otras posibilidades. Cuando tomamos decisiones, renunciamos a todo lo demás y a veces esto ya no regresa. Hay quienes evitan tomar decisiones porque a nivel inconsciente no aceptan lo que implica renunciar y perder. Aristóteles daba el ejemplo de un perro hambriento al que se le presentaban dos platos de comida igualmente exquisitos. Sin poder decidirse, sigue hambriento y muriéndose de hambre. La tercera razón es porque evitamos sentir culpa. Este miedo surge porque no queremos hacerle daño a otras personas o a nosotros mismos. Esto nos provoca gran ansiedad de pensar en lo que vamos a sufrir o hacer sufrir a otra persona por la decisión que tomemos. Por ejemplo, sentir culpa de divorciarnos, sentir culpa de cambiarnos de trabajo o de cambiar de carrera. La cuarta razón es que no tomamos decisiones porque nos sentimos culpables de los errores cometidos, de haber hecho algo indebido contra otra persona o contra uno mismo o de sentir que no hemos vivido la vida que queríamos. En definitiva, te resulta tan difícil tomar una decisión por la renuncia, por la ansiedad y la culpa que acompañan a las decisiones. Si tus decisiones son importantes, es bueno seguir un proceso que te ayude a analizar. Primero, anota en una lista las diferentes opciones. Para cada opción, anota los pros y los contras. Después, anota lo que te gusta y lo que no te gusta de cada decisión, lo que te haría feliz y lo que no. Valora y decide. Una vez que hayas decidido, céntrate en tu decisión, disfruta del camino elegido y aprende. Toda elección supone un aprendizaje y es un proceso. Cuando estés ante un proceso de decisión, pregúntate, ¿por qué la decisión es tan difícil? ¿Cuál es el miedo oculto? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Cuáles son las consecuencias a corto, mediano y largo plazo de esta decisión? Es difícil tomar decisiones, da miedo y es de humanos tratar de evitar tomarlas, pero recuerda que al no tomar decisiones, lo único que harás es aplazar el dolor. Eres lo que piensas, lo que eliges pensar y lo que eliges hacer. Soy Claudia Tazara, neuroeducadora y psicoterapeuta en terapia cognitiva y terapia racional emotiva conductual. Nos vemos en un próximo programa para brindarles más información sobre el cuidado de tu salud emocional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!